...cespia, vengo a armar a que crezcas tú y cada día serás como tú Yo quiero paz de ti, paz de ti que la vida no tendrá igual para que crezcas tú y cada día serás como tú Cierras a mi corazón, puertas a mi vida Yo quiero mi voz, paz de ti Con todo el sol, el peor como cuando te quito el mundo Yo quiero mi voz, paz de ti que la vida no tendrá igual para que crezcas tú Cierras a mi corazón, puertas a mi vida Yo quiero mi voz, paz de ti Todo lo que estoy, Señor Todo lo que estoy, Señor Todo lo que estoy, Señor Yo quiero mi voz, paz de ti Yo quiero mi voz, paz de ti Que la vida no tendrá igual para que crezcas tú Que la vida no tendrá igual para que crezcas tú Que la vida no tendrá igual para que crezcas tú Yo quiero mi voz, paz de ti Que la vida no tendrá igual para que crezcas tú Que la vida no tendrá igual para que crezcas tú Que la vida no tendrá igual para que crezcas tú para que quede azul. Que abraza mi corazón, que abraza mi vida, que con mi voluntad salí. Que abraza mi corazón, que abraza mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo en tuyo, yo quiero peñar para que venga tu amor. Levanta mi corazón, levanta mi vida, el libro vivo por estar allí. Todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo en tuyo, yo quiero peñar para que venga tu amor. Yo quiero peñar para que venga tu amor, yo quiero peñar para que venga tu amor.